Antonio Narváez Ramírez, Subdirector Región Norte de Pemex, Exploración y Producción PEP, en entrevista con los medios, anunció que se tienen buenas noticias para este año, con un crecimiento mayor. Para este año tenemos muy buenas expectativas, el precio del aceite como ustedes saben está alto y eso permite seguir teniendo inversiones, sobre todo en el proyecto de Chicontepec y en el activo de Carta Mira, en donde nos están autorizando un presupuesto muy similar al del año pasado, muy similar que tenemos nosotros la responsabilidad de crecerlo correctamente. Esencialmente la cantidad de equipos de perforación y de reparación va a seguir siendo la misma que la que estuvo el año pasado. Con esto esperamos tener producción creciente, en el caso de Chicontepec, hay que crecer de una producción del orden de 75 mil barriles que tenemos ahora, hasta del orden de 107 mil barriles a final de seis. Estamos creciendo en un proyecto que es difícil técnicamente hablando. Agrega que seguirán las obras de acuerdo a los recursos que tengan en este año. No se contempla recorte de personal por el momento, existiendo la posibilidad de aumentarlo. Este año tenemos cierta disponibilidad, año con año, ya saben cómo funciona nuestro sistema, nos autorizan recursos para continuar las obras, y en esa medida vamos a continuar haciendo las obras. Quizá un poquito más lento, en unos meses, quizá más rápido, cuando tengamos la disponibilidad de utilizarla adecuada. Pero no, aquí en esta región, dado que la gente es trabajadora de campo, es técnica, aquí hasta donde yo sé, no tenemos solicito, del sector técnico, del sector obrero, ninguna parte de personal es a donde yo tengo información. Y las medidas son a otro nivel. ¿Habría la posibilidad de incorporar más personal? Si los proyectos ameritan incrementar la cantidad de personal, si son proyectos productivos, sí, efectivamente. Todo depende de que los proyectos no salgan bien y vayan creciendo. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.